peggy 18 mira este hombre por ejemplo este hombre no me va a ver y que es gracioso como había otro lado y no me doy ni cuenta oh oh que bonito, oh que bonito que te he dicho yo soy una tortuga ninja baby no había uno como él en los siete mares Tocolo es mío y menos mal le ha dicho botarate makelele aquí las palabras las digo yo vale tú eres el bueno tú eres morgan freeman nunca se enfada de esa manera tú no has visto seven ya al final se enfada pero al final es que es para no enfadarse me entiende a esa galletilla que yo no he visto seven pues vete a verla vete a verla porque es peliculas y tiene años ya la cabrona encuentra el bergantín el bergantín de hornigold que debe de estar en alguna parte del espinazo del diablo te refieres a lo que los españoles llaman el espinazo del diablo si acabas de decir la misma puta palabra tonto hay en cuenta, tranquilo con las lucecitas que me has visto tú? si? pues ya no me has visto chulo que eres un... chulo y me voy nos metemos más para dentro no, aquellos no no sigáis no pooo ¡Que no siga, coño! ¡Ya está, tú! ¡No vengas para acá! Que por poco se están para lio puta conmigo, ¡ah! ¡Ah, ya está, no dispares! ¡Nosotros íbamos para acá! ¡Hay que encontrar a ese maldito traidor! Estoy intentando buscar insultos, pero es que no... Mamarracho... Salamandrico... Sinvergüenza... No era aquello, ¿no? Sinvergüenza... Desalechado... Y aquello... Es una piedra, men... ¡Eso no es un barco, men! Y yo, pero yo no he de carao estar al bergantín de los cojones. Aquello es una boletilla... ¡Oh, lo he visto! ¡Lo he visto! ¿Qué dices? ¿El barco ese de mierda? Bueno, parece un barco de mierda. Ahora a lo mejor me acerco y es uno de siete pisos, ¿sabes? A los Boeing 747. Lo que yo te diga. A lo mejor no lo era, pero el colega que tenía en la OCI. Era un cacho barco... ¡Que te cagas! Y yo... Con un par de... Me encanta como le estoy disparando otra vez del agua. Y yo con un par de rayas de vida, ¿sabes? En el barco. Es que no tengo más. No dispare. No. Tú quédate ahí. Déjame que te hunda. Que yo lo que no quiero es... Que tengamos que pelearnos más de la cuenta. ¡No, no! ¡Estás loco! Va a haber que torearle un poquillo para mí. Y porque me van a hacer polvo. Que yo hasta ahora estoy acostumbrado a pelear con un barco estando quieto. Pero creo yo que conforme va poniéndose difícil la cosa tengo que moverme un poquillo, ¿no? Tengo que hacer como que me interesa ganar pulsando más de un par de botones. Pero antes de que... Este no se escapa, ¿no? Bueno, tampoco me va a quitar mucha vida. ¡Venga, ya, hombre! Y va a reparar el barco invadiendo a qué. Pero tampoco... Invadiendo no, coño. Eh... Abordando. ¡Hostia! Y... No, no. ¡No veo! ¡Está ahí, hombre! Ahí está. Si ahí es más débil. Vamos a dispararle a través de la ola. ¡Oh! ¡Golazo! Ah, pues no, no le da. No le da más pena. Vamos que te queda poco. Ya está casi entera adentro. ¡Vamos! Traicionero de mierda. Traidor, coño. Traicionero. Eres un traicionero. Jackdaw. Oh, que te vas a comer la isla. Cuidado, hombre. Técnicamente no lo hemos hundido. Ahora dirás, no tienes el 100%. ¡Mira un perro! Volveré pronto. Vale. Mata a Benjamin Hornigol. Evita entrar en combate y mata a Hornigol con un asesinato aéreo. Es decir, que no vamos a completar ninguno de los dos. Pero vamos a intentarlo como siempre. Vale. Porque si no se intenta, ¿qué sentido tiene la vida? Ninguno. Hay que intentarlo. ¿Vale? Como ese hombre. Está intentando volver a poner de moda esos trajes cuando son muy feos. Santa Anilla. ¡Eh! Que esto es un guardia. Y aquello no era un perro, era un ciervo. Pero como son cuatro patas, quieras que no es lo mismo. Son antepasados genéticos. Los ciervos y los perros. Y los lobos. Todos estos bichos que iban a cuatro patas, en un principio eran un bicho nada más. Y empezaron a salir bichos distintos. Y al final dijimos nosotros, yo que yo puedo a dos nada más. A dos nada más, ¿qué dices? Y hasta ahí hemos llegado. El futuro irá... Claro, la siguiente... Esto no hay que estudiarlo ni... Ni hacer... ¿Qué te digo yo? Estudio... Estudio no. Análisis complicado. Esto te lo digo yo ya. El siguiente eslabón en la cadena evolutiva. Va a ser un nota que va a saber andar con una pierna nada más. Y poco a poco, la otra se le va a ir subiendo y va a tener tres brazos. Entonces va a ser un tío con una pata, tres brazos. Y va a hincharse a pegar a hostia. Porque claro, le hace falta una pierna nada más para correr. Los otros no lo necesitan. Y ya en el futuro vamos a hacer notas volando por ahí, pegándonos hostia a cuatro brazos. Va a ser... Va a ser... Un futuro que... Va a estar muy bonito. Muy bonito. Va a ser agresivo al principio porque... Todo Dios pegándose de guantazo, quieras que no. Él vuelve a ser de nuevo la líder más fuerte. ¿Me entiendes? Eso es... Eso es la historia. Está condenada a repetirse porque es como han sido las cosas siempre. Y yo sin estudiar un carajo, estoy sabiendo todas estas cosas. Porque es que se podría decir... Porque soy un superdotado, la verdad. Y no sé cómo soy capaz de hablar tanta mierda. Sin pensar. No me van a ver. Me van a ver. El tema... Es que hay que subir a esta isla, pero creo que esta isla no tiene acceso ninguno. O sea que hay que subir primero a esta. Sin que nos vean. No. ¡Oh, sí! Alguien vigi... Ups. Me ha venido un erut. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué de gente hay aquí! ¿Cómo que no hay nadie mirando para este lado? Es lo que yo me pregunto. ¿Y aquellos dos que están haciendo en las escaleras? Está andando, pero está quieto. ¿Qué clase de magia es esa? ¿Están dándose un besito raro? ¿Eso es lo que hacen los niños ahora? Es que si le alerto puede que... ¡No! Está ahí a dormir tu colega. Le ha entrado al sueño. Tanto anda, se ve que se ha cansado. Y ha dicho, yo me voy a dormir. Y tú has dicho, pues... Voy a acompañarte. ¡Eh! ¡No le despiertes, bitch! ¡No le despiertes! ¡No! Eso no cuenta. Eso no cuenta. Mierda. Ya me he cargado un objetivo sin a ello. Que no cuenta ello que... Lo ha matado justo antes de que me viera. ¿Y cómo cojones suyo aquí ahora? Ah, por aquí. Lo he intentado, ¿vale? El problema es que justo le ha despertado una patadita. Y he tenido que improvisar. ¿Vale? Y yo, no me he mirado así, ¿no? Yo he hecho todo lo que he podido. Mira a este hombre, por ejemplo. Este hombre. No me va a ver. Y qué gracioso como había otro al lado. Y no me he dado ni cuenta. Oh, oh, qué bonito. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Qué te he dicho yo? Soy una tortuga ninja, baby. A mí no se me ve. Soy una sombra en la noche. Si tú me ves es porque yo quiero que me veas. Es porque todo forma parte de un plan que no estás ni entendiendo. Yo a lo mejor tampoco estoy entendiendo el plan. Pero porque es el señor el que me guía. Hay uno mirando para acá, pero yo hago así muy rápido. Y no ha visto nada. Ha dicho, uy, ¿eso qué es? ¿Una sombra? Sí. Y lo que me choca de verlo a través de todo. Es que no sé si el tío este me está viendo realmente. Sí, me está viendo. Lo he comprobado muy rápido. No, no siga, no siga. ¡Uh! Esto es un método. Que he descubierto yo de lo bueno que soy. Que he engañado a uno. Haciéndola como, ¡eh, estoy aquí! Pero después realmente. Lo que quiero hacer solamente es atraerle. Entonces le dejo que me vea muy rápido. ¡Ah! ¿Ves? Como este tío. Me ha visto muy rápido. Y yo me quito de en medio. Y ahora viene. Y yo lo que hago es meterle un par de deditos. Date la vuelta, corre. ¡Hola! ¿Ves tú qué te he dicho? Soy una puta máquina. Ahora, por ejemplo. Para que este no me vea, ¿yo qué hago? Bajarme. Ya bajé. Mierda, me he quedado sin bordillo. Ahora me tengo que levantar. ¿Pero qué hago? Muy rápido. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Y no me ha visto! Porque soy así de bueno. Es un regalo. Que me han dado. Es un don con el que yo he nacido. Soy un maestro del sigilo. ¡Oh! Y por aquí ahora. Es que, es que qué bonito. Te he dicho yo que estaba planeado desde el principio, ¿no? Vendrá por mí. Como que me llamo Cornigol. Manteneos firmes. Preparaos para cualquier cosa. Manteneo firme, dice. Tiene gracia porque eso es lo que dijo ella. Ah, y puedo subir por aquí. Yo intentando dar la vuelta todo este rato. Toma mierda. Qué grande esto, ¿no? Ay, mira. Aquí es con lo que jugaban al fútbol este raro. Al fútbol baloncesto. Tenían que encanastar la pelotita por ahí. Y ahora hago... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡90%! En el pasado pudiste tener algún ideal. Pero ahora tienes el corazón de un verdugo. Y solo puedes hacer gala de tu temple para justificar tus errores. Me gusta más que el tuyo, Ben. El corazón de un traidor. Que se cree mejor que sus compañeros. Y ha demostrado ser cierto. ¿Qué has hecho desde lo de Nassau? Matar y sembrar el caos. ¡Te has aliado con aquellos a los que antes odiabas! ¡No! Estos templarios son diferentes. Ojalá lo comprendieras. Pero si mantienes tu rumbo actual. Pronto te quedarás solo en el camino. Y acabarás... En la horca. ¡Ah! ¡Ni, ni, ni, ni! En la horca. Puede ser. Pero ahora hay una rata menos en el mundo. Y eso me basta. ¡Yeah! Nada más en 90%. Ahí estamos. Ese es el número de los campeones. Ese es el número de los campeones. El 90%. Y toda la gente que estaba aquí, fíjate. Si lo he hecho bien, que han desaparecido. Han dicho, yo. Nos vamos. Nos vamos que con esto lo podemos. Porque si así... ¡Hostia, un tornado! ¡No! Ah, ya se ha ido. ¿Ha visto tú a Star Torn? ¡No me tiene miedo! ¡Ja! Me he hecho daño. Porque tú no me has visto. Pero yo he pegado un puñetazo al aire. Al gritar. ¡Ja! Y creo que me he dislocado ahora. ¡Ah! Estoy muy mayor ya yo para estas cosas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Más caramaya! ¡Oh! ¡Dos más caramaya! ¡Ah! ¿Por qué no me ha dicho nadie que había esto aquí? Ya tengo yo objetivo marcado muy fácilmente. A los cofres que le es por culo. Que dirán, no es que en ese cofre hay un plano importante que no has cogido. Pues escúchame. Díselo a alguien que le importe. A mí me da igual. Yo tengo ya mis más caramayas localizadas. Y después, tú sabes que es lo que voy a tener yo. Un pedazo de traje muy bonito. Y tú vas a tener un plano de mierda porque te dedicaste a abrir los cofres. Mientras yo estaba buscando mis máscaras. Que técnicamente no sé por qué le sigo diciendo máscara. Porque son los discos estos de Monster Rangers, ¿no? Pero el icono es una máscara. Así que es una máscara para mí. Si no que le hubieran puesto otro icono. ¿Vale? Porque la gente como yo, que a lo mejor no es tan espabilada. Pues se confunde. ¿Cómo coño subo yo ahí? Tanto hablar, tanto hablar. Por aquí hay un par de palmeras. Una ramita malamente puesta. así que puedo hacer por aquí. ¡Eh! ¿Te he visto? Qué poco emocionante ha sido el final. Alinea la forma de los objetos resaltados. Muy fácil. ¿Y dónde está el...? Ah, en todo el medio. Suele estar normalmente donde se cruzan las líneas, pero esta vez se cruzaban en muchos sitios. Así que ha dicho, pues en el medio. En el medio de los Shisho se me apareció un sueño, se me apareció y me ha dicho de la rumba soy el dueño. ¡Ahí como te lo cuento! Una más para mi colección. Eso dijo, eh. Ya. ¡Vaya! Bueno, le pueden gustar. Muere perfectamente. ¿Te estás enterando o no? ¿Dónde está la otra máscara? Aquí. ¡Oh! Hay un mapa del tesoro también. Tiene que ser navidad, tío. Son muchas cosas para mí. Y después de rematar a un traidor. ¡Eh! Esta vez lo he dicho bien. Traidor, no traicionero. Traicionero existe, pero no es la palabra adecuada en la frase que yo estaba buscando. Escúchame, estoy viendo demasiados ciervos ya. Me están entrando ganas de matar a uno y quiero aguantarme. Porque yo... Lo de Bambi no lo he superado. No es en plan chiste fácil. Cada vez que hay un ciervo habla de Bambi. No, en serio. Es que es un trauma. ¿Tú te crees una película? Empieza la película. ¡Pum! Matan a la madre del protagonista, Guillo. Y ahora vienen los chavalitos llorando con Juego del Trono. Juego del Trono me come a mí los huevos. Disney ha hecho trauma. Juego del Trono, ¡eh! ¡Las han matado! ¿Qué esperaba? Tienen espada. ¿Qué te crees? ¿Que eso es para cortar a Mon? ¡Ah! ¡Eso es para matarse! Piedra angular. Piedra angular. Y el cofre estaba... Bueno, cofre, sí. Técnicamente un cofre con un mapa. Allí, que también está nuestro barco, si no me equivoco. Y salimos disparados de este sitio. Ups. ¿Y sido yo? Es que tengo zumito de naranja, por eso estoy un poquito más calmado. Porque tengo mi zumo de naranja recién exprimido. Ahí. ¡Menuda cata! ¿Menuda cata? ¿En serio? Te estás poniendo cada vez más erótico. Eh, barrile de fuego élite. ¡Qué bien! Esa arma que hemos utilizado tanto, ¿eh? Una de dos secretos en Serranilla. ¿Cuál es el otro secreto? Ah, que la chupe. Ya he pasado más secreto ninguno. ¡Y este no es mi barco! ¡Oye! No, este no es mi barco. ¿Entonces por qué sale un punto azul aquí? ¡Este punto azul qué coño es! Yo me he liado, ¿eh? A mí no me... ¿Por qué sale aquí un punto azul? ¿Puedo...? ¿Hay algo que puedo hacer aquí? ¿Me puedo colar? ¿Puedo conducir esto o algo? ¿Sería la hostia que pudiera...? ¡Oh! Hay un trocito... Pero voy a ser medio en escalar esto. ¡Ah, da igual! A chuparla. ¿Y no te gusta lo que estas? Que... ¿Qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo yo? ¡Estaba diciendo algo! ¡Se me ha ido! ¡Eh! ¡Ah! Que estaría... Estaría de puta madre poder decir... ¡Hostia! Cojo cualquier barco... Y me pongo a... A navegarlo por toda la cara. ¡Ah! Pero sería demasiado. Puede que en un futuro... Aunque no creo que vuelvan a hacer ningún... ¿Aquello qué es? No, no se entre en la cámara. ¿Aquello es el fuerte? No, aquello... Aquello es esto, creo. ¿Qué? ¡Eh! Da igual. Que en un futuro no creo que hagan más... Juegos de pirata. Yo estoy... Muerto de ganas... De que el siguiente Assassin's Creed sea rollo... Samurai, tío. Samurai, ninja... ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! Y yo no haga esas cosas sin avisarme. ¡Hostia! Que por poco me mata. Uy, creí que ni iba a cogerlo. Que el siguiente, ya te digo... Tiene que ser rollo... Samurai o ninja, tío. No va a pegar nada, ¿no? Pero es que ya no pega. O sea, te inventes lo que te inventes... No va a pegar con los Assassin's Creed... Pero... Estás utilizando la franquicia... Para hacer un juegazo de puta madre. Aunque no tenga nada que ver, ¿no? Algo en plan sigilo... Escalar por ahí... ¡Hombre! Samurai, no. Tiene que ser ninja. Tiene que ser ninja. Samurai era más guerrero. Ninja es... ¡Oh! Lo que hago yo, básicamente. Por la sombra. Escalar por aquí, por allí. ¡Pim, pam! Tienes un montón de herramientas. Tienes para... Espadas, armaduras. Que si... Nunchako. Que si... Tiro estrellas ninja a los Naruto. Todo lo que tú quieras. Eso va a estar... Guapo de cojones. Te digo yo que tarde o temprano lo hacen uno. Aunque... Se han leído ya... Si, no pinta mal. Ahora vamos a tener el bestia de cara. No te preocupes. Ah, cagate. Es que esto es el barco sin hundir. Por eso salía con un punto azul. Cielo oscuro y paz a la vida. Que... Mirar cazador. Venga ya, el cazador me come a mi el pussy. En la mierda esta que hemos leído en los ordenadores. Ya han hecho más de una referencia... Era un barco. Yo quería que era otra cosa. Ya han hecho más de una referencia... A la revolución francesa. Y se está rumoreando... Que puede... ¿Qué? ¿Queréis dejar de distraerme que quiero acabar la puta frase? Que se rumorea... Que puede... Que el siguiente... La siguiente entrega sea la revolución francesa... O una futura entrega. Porque a lo mejor hacen rollo... Ese punto amarillo... ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡No! ¿Para dónde iba ahora? Que me ha mareado los cabrones. ¿Ves tú que no puedo concentrarme, tira? Así que me voy a acabar yo una puta frase. No, no, no. Otra no. No que está volviendo. No, no. Espérame tranquilo. La puta, chaval. Yo digo... Y yo que viene otro. No, 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 no. Ya veo que se acerca, pero no puedo irme. ¡Me está atrayendo! Hay un montón de huracanes por todos lados. Esto no es normal. ¡Hostia! Así es complicado navegar por aquí. Claro, normalmente dice... Bueno, esquivo un barco y si no lo esquivo, pues lo echo abajo. Lo hundo. Pero esto no. Y te mareas. Y yo estoy ya con el barquito en las últimas. No podemos dejar que ese monstruo nos atrape. Que no. Que no quiero que nos atrape, pero es que viene muy rápido. Ya está. Ya está. Ya está. A chuparla. Se ha ido. Se ha ido. Vamos, coño. Levantaros. Dejad ya de... Para ir mi perro. Escucha cualquier mierda. Se asusta. ¡Oh! Ya está, ¿no? Menos tormenta. No. Va a estar lloviendo aquí dos o tres semanas. ¡Joder! No, no cantéis. ¡Ay! A ver, ¿puedo ya navegar rápido? Tío. Ahora para que esté encima de la misión. Y encima de los cojones. Otro fuerte. No, vamos ahí a este. No, a... ¡Eh! ¿Cavernas de qué? Del ojo del diablo. Y el espinazo por aquí. El ojo. Tenemos un diablo montado por todas partes. Eh... ¿Qué puedo hacer? Aquí hay una misión de... ¿Hay alguna... Estela Maya? No. Bueno, aquí creo que podemos reparar el barco. No, es que no me salen ni las putas palabras ya. Vamos a reparar el barco allí. Y... ¿Por qué tengo ahora dos marcas de cazador estas de ese busca, tío? Yo he hecho algo. Yo he hecho algo. Si lo único que he hecho es morir por poco a... Es... Por un puto tornado. Es que ya te buscan por lo que sea ahí. Pero lo dicho, vamos a reparar el barco ahí. Vamos a ver si podemos mejorarle algo. Con los... Mmm... 30.000 que tenemos de reales. Iba a decir de oro, pero... Otro huracán no ahí. Oye... ¡Arfavo! ¡Arfavo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que está veniendo para mí! ¡Que está veniendo para mí, mulieros! ¡Que ha ido! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Oh! ¡En la cara no! Pío, que... Me cago en lo que se puede cagar ya un ser humano, eh. Que tengo que tirar para allá y hay tres huracanes, tío. ¿De qué gritáis? ¿Que han hundido ese barco y ahora vienen para nosotros? ¡Es que sois subnormales! ¿Para qué gritáis? ¡Panda de capullo! ¡Eh! Esos tres huracanes acaban de echar abajo un barco que estaba al lado nuestro. Pero, por el lado bueno, ya tenemos el barco reparado. Porque yo esto lo estaba planeando desde el principio. Y a que no te has dado ni cuenta. Porque yo soy así de fino. Mirar que agua más bonita hay ahora. Estaba todo pensado. No tenemos ni se busca ni polla. Ahora vamos tranquilito. Le decimos a las notas estos que canten. Yo me echo aquí para atrás. ¡Y ya está!